La historia nos lleva al Olimpo, en donde Zeus y demás dioses acabaron con la guerra en contra de los titanes. Los asgardianos liderados por Thor también estaban en el lugar y habían ayudado a los dioses griegos a luchar contra los titanes. Thor grita a Zeus que ellos regresarán a Asgard. Su deuda ya fue pagada. Mientras tanto, en el infierno Lucifer, le mostraba a Hano cómo preparaba su propio ejército para enfrentar a los dioses griegos y asgardianos. En las filas del ejército se encontraban Moloch, Mamón, el ángel caído, Tamuz, Belzebú, Azazel y Astaroth. Lucifer explica a su hombre cautivo que estas legiones fueron reclutadas por un poder mayor al del propio Lucifer. Eventualmente, el demonio expresa que necesita una puerta, una salida para él y su ejército y así llevar a cabo su plan. Posteriormente, el ejército de Satán llega a un lugar desértico en la tierra. Enfrente se encontraban todos los dioses de todos los panteones, asgardianos, griegos, egipcios, hindú, entre otros. Baldur da la orden y se jacta de que esta guerra terminará en una hora. Baldur envía a las Valkirias, pero el ángel, soldado de Lucifer, utiliza sus poderes diciéndole a las mujeres Valkirias que lloren por él. Acto seguido, el ángel logra controlar los corazones de las Valkirias. Al llorar, Tamuz les dice que ardan, matando a las Valkirias con facilidad. Thor le dice a Baldur que se acaba de equivocar y perdieron su vanguardia. El dios del trueno expresa que esta batalla será divertida. Posteriormente, la masacre empieza. Todos los dioses se lanzan a la horda de muertos y demonios liderados por Lucifer. Zeus utiliza sus rayos poderosos. El dios hindú Vishnu, con su poder, destroza al ángel Theamuz. Al parecer, los dioses de los panteones toman la delantera. El sátiro expresa felicidad diciendo que primero engañaron a Hades y que ahora están conquistando el infierno. Sin embargo, un demonio lo decapita por sorpresa al sátiro. Zeus llega ante la abominación demoníaca Mimus. El poderoso padre del Olimpo cae de manera ridícula en batalla. Mimu lo ha asesinado, cortándole el cuello. Todos los dioses comienzan a caer. El dios hindú es asesinado por Belzebub. Thor es apuñalado por detrás. Baldur es el único que da pelea al ejército de Lucifer, enfrascándose en un combate de espadas contra un demonio. Cerca de un titán, se comienza a abrir un agujero negro. Lucifer aparece ante el único dios asgardiano y guerrero que sobrevivió a la guerra, Baldur. Este se dice a sí mismo que acaso no era esto lo que él quería. El mismo Baldur, el único en el fin del mundo. Luego recapacita expresando que de qué sirve la victoria si nadie te ve. Al ver a Lucifer, le dice que no podrá matarlo. Y le será muy difícil meter muérdago en su cuerpo. Lucifer le responde a Baldur que no se preocupe. A todos les quedan pocos minutos de vida, al igual que Baldur. Lucifer también morirá. Pues resulta que Lucifer ha logrado desestabilizar el universo. Y ahora toda la existencia desaparecerá. Según el demonio, nadie va a vivir. Incluso Lucifer desaparecerá. Pero una voz imponente a lo lejos responde que él sí va a vivir. Este era Baphomet. Lucifer se sorprende al verlo, diciéndole a Baphomet que es cierto, va a vivir al fin de todos los tiempos. Pero que no puede detener este final. Según Lucifer, él mató a Dios creador de todo. Y todo morirá. Baphomet se termina comiendo al demonio. Baldur le dice al dragón que si acaso ese es el castigo de Lucifer, matarlo. Baphomet le responde que él no está muerto. Pero Baldur pronto conocerá a la muerte, porque el Asgardiano no va a vivir ante este fin. Baphomet se va y Baldur, así como todos, muere. Una especie de agujero negro se lleva todo, acabando con todos. Dioses y humanos por igual. Detrás de Baphomet observamos como la tierra fue destruida. Esta historia proviene del cómic Dios está muerto, y me pareció curioso traerlo al canal. Quiero dejar en claro que no quiero ofender y no busco ofender a nadie con esta historia. Solo es un cómic.